Voy a jugar hermanito, voy a jugar Morphine, porque este es Dota Navideño Y solo voy a aceptar 5 apostadores hermano Mira, Dota Navideño, concha de su madre Mira, te voy a enseñar un truco hermano, bajas toda tu vida Voy a bajar toda mi vida hermanito, con el mínimo de vida 200 de go, ahora sigo concha de su madre Acaban de perder su plata ustedes, porque están jugando conmigo, el mejor Morphine de la primera El parador Alessandro JZJZJZZZJJZZJZZZJZZJZZJZZJZZZJZJZZZJZZJZZJZZZJZZZJZZJZJZJZZJZJZZJZZJZZJZJZZJZJZJZJZZJJZZJZJZ Gracias hermano Aca, buenas tardes, llevo esperando un mes para que me puedas pagar Agárramela pingo mentiroso Siempre te escribo, espero lo puedas ver Mira concha de su madre hermano Te voy a matar y es level 2 OLE OLE PAN Ahora tu solo obeso Son 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 Ahora tu porqui Son Todos Son Ahora tu pantene Son Todos Son Son Pan Todos Comentario oculto ¿Cuál comentario oculto chetumore? Así que tu eres el estafador Diego Aguilar al que le dicen maquita todo weon Mira compárete hablo de empresario a estreamer abogado fracasado Mira compárete direja Kaiji El parador Diego el mejor morfi dice dirás mejor el mejor morfi de tu casa chupa pinga te amo macas me un hijo chupo Tupabu Lo Construye Cna objectivo He No se han hablado gente No tengo nada, no tengo nada hermano AH P digestive temploder aico Donde esta el moderador por que lo pevere a este pointed Tremendo huevonazo Y guiñando un ojo cara sacando la lengua Y guiñando un ojo cara sacando la lengua Y guiñando un ojo cara sacando la lengua Amárralo ya, mira, mira ¡Silencio! ¡Buenazo! ¡Buenazo! ¡Deja de infamear con chalefumare! ¡No se pueden! ¡Son muy mulas! ¡Son muy mulas para entrar! ¡Son muy mulas para entrar concha de su madre! ¡Son muy mulas para entrar concha de su madre! ¡Son muy cacas! ¡Ese live es la pe**a que he visto! ¡Esto iba a tanquear arriba y abajo! ¡Menta mula! ¡Live off! ¡Live off! ¡Inicia, inicia, inicia! ¡No te voy a decir yo que tú tienes que iniciar hermano! ¡No estoy ganando! ¡Llamen atentos por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Amarra! ¡Gracias! ¡Son! ¡Pan! ¡Son! ¡Pan! ¡Todos! ¡Son! ¡Pan! ¡Ahora tu solo obeso! ¡Son! ¡Pan! ¡Son! ¡Pan! ¡Tranquilo! ¡Ya se murió! ¡Tráelo! 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 ¡Tranquilo! ¡Ahora tu porqui! ¡Ya está allá! ¡Ya está allá! ¡Ya está allá! ¡Pan! ¡Todos! ¡Son! ¡Pan! ¡Son! ¡Pan! ¡Y esta cagada sigue farmeando! ¡Mi off! ¡Farmeando! ¡Tarao! 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 ¡Le tele! ¡Le tele! ¡L Amarra! ¡Aajh! son pan todos son pan son ahora tu porqui son pan son pan todos son pan son ahora tu pan son ahora tu son pan son pan ahora tu yagirobe son pan son al otro al otro al otro al otro calla guano guano 10 besitos gracias con 3 ramos vas a matarte siendo flaner no estoy farmeando tanto porque soy el mid laner estoy tratando de generar espacio para el cargol ala hermano yo no sé de mano dónde está esta gente el único que debería estar farmeando debería ser este ladrón hermanito si usted está farmeando como lejos esta cagada va a sacar huevón de frente radianza que tal burro y así farmeando el minuto que tú estás huevón voy a tener más sitios que tú bruto si claro que no quién no huevón pegando crips todo el mapa quién no hermano yo también quieres que pegue crips para que vea como cabe el dotter hermano claro aquí no va a tener pegas pegando crips y ni siquiera pelea haciendo el off laner pero estás farmeando junto con ladrón huevón ¿te das cuenta no hermano? ¿te das cuenta? también es mi culpa que mueras la cagada la cagada jajaja 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 kaya jajaja jaja Here qué asco ese amigo El parador Carlos Salazardo ¿Qué tal basura eres, mano? Basura Basura eres, mano ¿Qué estás entrando? ¿Qué estás entrando? ¿Qué estás entrando, maldito bruto? ¿A quién le entran? ¿Qué estás entrando, maldito bruto? J de juego hasta el cularius J de casario, J de casario, J de mierda No tengo de Darius, E de ñuñarius O de obesario, T de fuercario Tú de quiero ser propio, yo espero No tengo de Darius, R de recontra Bestiarius, S de sinceritario Te quiero, Makita La acabo bien, bien, bien J de sumari Soy el mejor Morphin de la Sudamérica con J de sumari Métanse, no sean ñocos Métanse, métanse Ahí está, mira El parador ya nos ha dono 10 besitos, gracias ¡Vaya basura! ¡No haces nada basura! ¡Yo parezco el tanque de basura! ¡Con chatumare! Tengo que tanqueo todo para que solo peguen Amarra, amarra, amarra Me voy, mierda Me voy, mierda Dice que Imperius te quiere mucho Yo también lo quiero, hermanito Ramaca carepinga Hasta aquí me llega el olor a culo de tu silla Ya me imagino esas nalgas sudando Es que me dan co... Escúlpeme bien que te da por rayarme de esta manera Pero esta mula me da cólera, mano Tú cierra el culo, weón, ya Tú cierra el culo, no más No le dios nada, el chamán Que el chamán está... Está haciendo todo por culpa, weón ¡Mateame pa' acá! Toto no, 10 besitos, gracias Son, pan, son, pan, todos Son, pan, son, pan Ahora tu solo obeso Son, pan, son, pan, todos ¡Deja, deja, deja, deja! ¡Deja, hermanito! ¡No seas loco, peee! Oe, pan, son conche humare Quiero que desbanees a mi causa Kowalski De los pinguinos de Madagascar Fast Fast Ahora, te contaré un cuento Un viejo sabio dijo una vez Pinga, 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 pinga La vía rebotando en imperilus ¡Calla, coño, 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 coño Va a ser como se maten tu jeta, guano ¡No se maten tu jeta, guano! Se me escapó ¿No se mató? Nadie se curó ¡Acá alguien te pece! Carlos Salazar dono 10 besitos gracias Oepan son concheumare Quiero que desbanees a mi causa Kowalski De los tijinos de Madagascar Ahora, te contaré un cuento Un viejo sabio dijo una vez Así lo mataba Que supor que tienes El mejor supor que tienes Hermanito cierre Cierre lojote Cierre lojote No te das cuenta que no tenemos tanque en mecha ¿Quién tanquea? Si a ti te bajan de dos puñetas Si tú eres el O'Player Concha de tu madre Me haces enojar wevón Me he encontrado entre mi mismo En la montaña de Tutankamón En Armenia Por tu culpa estoy lojoteando Vas a ver Vas a ver Cuando tenga Voy a matar Más que el que tu papi Concha de tu madre Tiene la lag wevón Que chiste Ya activó BKBA Patea Patea El parador José Ticona donó 10 besitos, gracias. Apestas acá en el Dota y en la vida real, ojalá pierdas tu Dota ases... Nadie llegó, mano. Mátale, mátale, mátale. Mira mi lista, hermano. ¡Draw Silencio, hermanito! ¡No hay más cabeza! No, hermano. ¿Por qué se han retrocedido, entiendes? Ahora que mueren todos, hermano. Esta gente, weón, no tiene ilusión, concha de amor. No tiene nación de una buena meta, hermano. Se murió, hermanito, otra vez en límite. ¡Ya, aburridazo, weón! ¿Qué ha aburrido ese juego con esta gente, weón? Ese mit que comete una bruteza, weón, de casarse así, weón. ¡Bruteza, weón! ¡Bruteza, weón! ¡Bruteza! ¿Qué vas a hacer ahí? O sea, yo voy 12-5, y tú vas 0-6, y yo comienzo la bruteza, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso, weón? ¿Qué tiene que ver eso? Solo te me echas, pero bruto. ¡Ay, acorde, pero bruto! ¡Ay, la verdad! ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco, hermano! ¡Qué asco! ¡Madre, es tan difícil no sentir de p***a que se meta alguien, weón! Ahora tiene la culpa de dejar solo al boot en línea, weón. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Ahora tiene la culpa la gente que ha dejado el boot solo. Llámese el mid-lader, weón. ¡No te metes! ¡Te mueres, te mueres, dale! Pueden reportar, gentita A Leaf, gentita Pueden reportar a Leaf, gentita, por favor Vestido Reporten esa maldita mierda Radiant Sack Puedes, por favor, vergüenza Todavía pides, por favor Chuchadísimo, ratita, gentita Acá me voy a desquitar, de todas las flaméas Que no he dicho ni pinche mi vida ¿Cómo chuchas a sacar Radiant siendo off? No puedes matar a nadie Que no, no puedes matar a nadie Lenta Vete 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 ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Adaño nos mata! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Poseen! ¡Que venga el lift! ¡Vengan! 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 ¡Qué asco hermano! ¡Reporten ese lift hermano! ¡Desde el comienzo a feriando esa cagada! ¡Ay, atarao! ¡Por tu culpa estamos perdiendo! ¡Por tu culpa cagada! ¡Ya te he dicho todos que es por tu culpa! ¡Dime dónde está el off hermano! ¡El off frontal hermano! ¡El off frontal! ¡Le off左右! ¡No se ha pedido entonces! ¡Hole una pesquilla! ¡John! ¡Le off! ¡A más allá! ¡Viva! ¡Sus mate o no! ¡Viva! ¡Viva! ¡Maldita basura, hermano! ¡Maldita basura, mi flipo! ¡Ah, la mierda! ¡Hijo de mierda! Oye, aunque me toque esta gente de mierda de mi team, hermano. Gente de mierda, hermano.